Y en la soleá de mis noches sin luna Busco los cerros de tus ojos verdes Y como una loca repito tu nombre Porque tengo miedo de tanto quererte Tengo que buscar la vida Por la cruz de tu traición Soy esa rama caída Que nadie da compasión Mi pelo negro Allá mi pelo Pa' qué lo quiero serrano Si ya no tengo el consuelo de la serra de tu mano Mi carne de flor morena De que me pueden servir Se me atormenta la pena porque no hay de ser pa' ti Y este dolor que me envuelve Es una cruz de pasión Maldigo tus ojos verdes Ay, tus ojitos verdes Maldigo tu corazón Maldigo tu corazón No sé si veniste de tierra lejana No sé si era rubio, murrino o valiente Pero me acuerdo Pero me acuerdo de aquella mañana Me dejé con días Sus ojitos verdes Y ahora paso por la vida Igual que una maldición Yo que tanto te querida Ya no tengo salvación Mi pelo negro Ay, mi pelo Pa' qué lo quiero serrano Si ya no tengo el consuelo de la serra de tu mano Mi carne de flor morena De que me pueden servir Se me atormenta la pena porque no hay de ser pa' ti Y este dolor que me envuelve Es una cruz de pasión Maldigo tus ojos verdes Ay, tus ojitos verdes Maldigo tu corazón Maldigo tu corazón